Te tengo en la mira ma, o vámonos a tomar Si quieres después del bar, nos ponemos a fumar Conmigo no pasas mal, nos podemos escapar Tu novia vas a olvidar, mientras vamos a perrear Te tengo en la mira ma, o vámonos a tomar Si quieres después del bar, nos ponemos a fumar Conmigo no pasas mal, nos podemos escapar Tu novia vas a olvidar, mientras vamos a perrear Estilo como de Lucy, los modelos son en jacuzzi Escuchando Vigila y Juicy, usando mis ochi y mis tuzzi No quiero problemas pero si te encuentro no voy a ser todo un pussy Tu nena me busca porque a ella le encanta que siempre en la cama soy cursi Mi look siempre se ve muy fino, mas fino que el jodido vilo Tomando una copa de vino, acompaño y diseño mi estilo Te mira la gente a ti, prefiero voltear hacia mi Coche como Danny for Speed, mira como alza mi chiste Te tengo en la mira ma, o vámonos a tomar Si quieres después del bar, nos ponemos a fumar Conmigo no pasas mal, nos podemos escapar Tu novia vas a olvidar, mientras vamos a perrear Te tengo en la mira ma, o vámonos a tomar Si quieres después del bar, nos ponemos a fumar Conmigo no pasas mal, nos podemos escapar Tu novia vas a olvidar, mientras vamos a perrear Por que tu me miras así, si ya se que guapo nací Con lana de Carlos Slim, tomando mi chera en Belín A mis enemigos olvido, y ellos me siguen tirando Con tus barras limpio el piso, y en plata me estoy remojando Tu sigues hablando, no escucho lo que tu me dices desde tu camión Tuve dos hijos con Sofía Vergara, llamólos bien adopción Entre tu pobreza destila mi flow, no ni poca comparación Me tiro bucanas de mis valenciaga, cuando ya me estoy por subir a la vida Te tengo en la mira ma, o vámonos a tomar Si quieres después del bar, nos ponemos a fumar Conmigo no pasas mal, nos podemos escapar Tu novia vas a olvidar, mientras vamos a perrear Te tengo en la mira ma, o vámonos a tomar Si quieres después del bar, nos ponemos a fumar Conmigo no pasas mal, nos podemos escapar Tu novia vas a olvidar, mientras vamos a perrear Cuando xmuarov어�an. Una bola nossa puente. ¡Gracias a comer! ¡Wes abuelo! Valeis, gracias a comer. Cu SR pero 920